Muy bien, lo habíamos anticipado. Mañana a 18.30 se va a realizar el cuarto encuentro de formación por un feminismo popular. Estamos aquí con Silvia, Claudia y Damián. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Daniel. Bueno. ¡Ay, te cambié el nombre! Daniel. ¡Ay, Damián! Le puse. Bueno. Ahí está Daniel. Bueno, cuéntenos este cuarto encuentro con todos con mucho éxito, ¿verdad? Se viene el fin de año, sí. Es el anteúltimo. Bueno, el antepenúltimo. Así que, Claudia, ¿va a comenzar? Bueno, buenas tardes. Gracias por recibirnos. Es el cuarto encuentro de formación sobre un feminismo popular. Bueno, ya hemos venido a los anteriores, que arrancamos con un plenario. Después el primer encuentro fue de conceptos básicos, que fue en el mes de agosto. En el mes de septiembre hicimos el de género y salud. Y en el mes de octubre tuvimos el de género y trabajo. Trabajo. Bueno, en este encuentro vamos a trabajar lo que es el género y las nuevas masculinidades. Se va a realizar, como dijimos, en Unidad Ciudadana, mañana viernes a las 18 y 30. Y, bueno, le vamos a pasar la palabra a Daniel para que nos den cuenta, porque esta vez el equipo de género no va a dar, digamos, las dinámicas, sino que va a estar a cargo del equipo de formación política de Unidad Ciudadana. Y, bueno, el compañero es el que nos va a explicar. A ver, Daniel. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, y gracias por la invitación. Bueno, de lo que se trata es de que podamos pensar, lo que vamos a hacer mañana, es que podamos pensar entre todos y todas, que podamos pensar qué es ser masculino hoy, ¿no? Cómo se ha construido socialmente y culturalmente la masculinidad. Principalmente eso, más que las nuevas masculinidades, que también abordaremos un poco posteriormente de comprender, primero, a qué nos referimos cuando decimos que algo es masculino, ¿no? Digo, mi corte de pelo es masculino, mi vestimenta es masculino, ¿no? Si juego al fútbol soy masculino, si bailo ballet sigo siendo masculino. La definición de la masculinidad, nosotros entendemos que es una construcción social, cultural e histórica, ¿no? Y si es histórica, está ligada a un lugar y a una época, a un año, a una década. No es lo mismo pensar la masculinidad hoy, por ejemplo, en Latinoamérica, que hace 150 años en Europa o que en la Grecia Antigua. O sea, eran diferentes masculinidades, digamos, eso es de algún modo la demostración de que la masculinidad es un hecho social construido, ¿verdad? Y como hecho social construido, se basa o se sostiene sobre un sentido común. Si es un sentido común, justamente, tiene que ver con lo pre-reflexivo, vamos a decir, ¿verdad? Me gusta usar una frase que es con las certezas estratégicas. Son certezas porque nadie las cuestiona, sino no serían certezas. Y son estratégicas porque son las certezas justas para sostener luego, ¿no?, ese sentido común. Y como es pre-reflexivo, que también es importante, no es que nos vamos cuestionando constantemente por la calle el sentido común. No, hay cosas que no cuestionamos, no las reflexionamos. Es anterior al momento de la reflexión. Aunque hoy se cuestionan muchas cosas que antes ni pensábamos. Exactamente, a eso iba, sin embargo, hoy ese sentido común se puede decir que está en crisis o que está cuestionado, por suerte, y eso tiene que ver, si me permiten, especialmente con toda la lucha feminista que se ha llevado adelante, porque como, si uno fuera cuestionándose el sentido común, si lo cuestionáramos ya no sería común, ¿no?, si todos lo cuestionáramos. Entonces, tiene que haber algo que haga que nos cuestionemos. Y eso tiene que ver únicamente cuando uno se cuestiona lo pre-reflexivo, cuando lo que yo tengo de idea en mi cabeza no se condice con la realidad, con la realidad práctica. Danos un ejemplo práctico, porque uno lo escucha en la teoría y por ahí no se está escuchando. Bueno, ¿a qué se refiere? Bien, si yo tengo una relación social, vamos a decir, estamos diciendo que es una construcción social, una relación social puede ser laboral, puede ser de familia, puede ser política, y si yo no me cuestiono, en este caso, como varón, o como varón masculino, heterosexual, dentro de la heteronorma, vamos a decir, los privilegios que puedo estar teniendo, que pude haber tenido para ejercer esa relación social, yo nunca me lo voy a cuestionar si no me choco con la realidad, si algo no me demuestra, ¿verdad?, en la realidad de que no se condice con mi sentido común creado. Y esto pasa con todo, para no llevarlo únicamente a este plano, digo, si uno, si la realidad en la que yo estoy inmerso no se contrapone, no se contradice con mi sentido común, yo no me lo voy a cuestionar nunca, únicamente me lo cuestiono cuando eso me interpela, en el día a día, por eso digo que la lucha feminista es también lo que ha llevado a este nuevo cuestionamiento, vamos a decir, de la masculinidad, que igual es incipiente, si me permiten, digo, me parece que aún hay un sentido común, construido importante, fuerte, difícil de romper, por supuesto que si estamos hablando de la construcción social histórica, lleva tiempo, lleva trabajo, trabajo, lleva paciencia, digamos, y sobre todo hay que comprender que es social y únicamente lo vamos a desconstruir socialmente, no individualmente. Para ir cerrando, recordemos entonces, ¿cuándo y dónde? ¿Y si los que no fueron a los anteriores pueden ir o es una... No, este es un tema especial, digamos, han sido temas que comienzan en el encuentro y se terminan, digamos, específicos, como es trabajo, salud, que dijo Claudia. Mañana, en PAS 965, Unidad Ciudadana, a partir de las 18.30, y tenemos la visita de Lula Navarro, una compañera que es... Forma parte del área de género de la UBA, de la Facultad de Ingeniería, que bueno, ha hecho ya camino en las nuevas masculinidades, dentro del feminismo, en género, perspectiva de género y nuevas masculinidades. Y nos va a estar visitando para intercambiar, justamente en algo que va a ser, como venimos diciendo, la formación popular es de intercambio y de unida y vuelta con las experiencias de todos y todas los que asistamos. Desde ya, muchas gracias a los tres. Gracias a ustedes. Reitero, mañana 18.30, PAS 965. Para cerrarles, recuerdo que vamos a tener siempre el espacio de cuidado de niños y con docentes, porque si quieren ir los padres, pueden asistir igual, porque tenemos ese espacio de cuidado de niños. Fantástico. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. Entonces, brevemente agrego, para invitar sobre todo a todos los varones, que muchas veces parece que quedamos fuera de esto, y hay también un sentido común construido de que el feminismo va contra los varones, que va contra los machos, y va contra la construcción social del macho, que tiene que ver con el machismo, pero no contra los varones, me parece que este es un buen espacio para acercarse, para que no tengan miedo, lo estamos organizando también varones, y al ser abierto creo que es un buen espacio para conocer y para conceptualizar un montón de cosas. Como lo decíamos entonces, mañana 18.30 y en Unidad Ciudadana, PAS 965.